Hola, hoy vamos a despertar los sentidos no solo de Patricia, sino de todos ustedes. ¿Por qué? Porque seguimos en este recorrido por el Caribe, en lugares increíbles. Y bueno, estas mujeres en acción que viajan se han deslumbrado en este viaje con algunos lugares que no son muy promocionados en nuestro país. Y la idea es llevarlos a lugares insólitos, a unos recorridos increíbles. Estuvimos, con el programa de Mujeres de Recurso, en Laguna de Bacalar. Es un lugar soñado, una laguna que es denominada la Laguna de los Siete Colores. Y realmente va desde los azules turquesas, azul francia, celestes. No, las imágenes seguramente nos van a transportar a este lugar increíble que está a algunos kilómetros de Cancún. El lugar es soñado. Muy cerca de esta laguna hay algunos cenotes. Y el más conocido es el Cenote Azul. Es un río para nadar increíble. Se usa mucho para el buceo. Y bueno, las imágenes son sorprendentes. Nos van a llevar, nos van a transportar a este México increíble para enamorarse, para soñar, para disfrutar de vacaciones con los chicos, en familia, en pareja. Y bueno, vimos y recorrimos algunas de las cabañas. Estuvimos alojados en el Hotel Los Alux Bacalar, donde nos recibió Luis González, un mexicano increíble que realmente nos vendió el lugar porque unos búngalos frente a esta laguna que nos despierta realmente los sentidos a todos. Estuvimos en Akalquí, un hotel enfrente de la laguna, donde las habitaciones salen directamente con una bajadita a esta piscina porque es como tener una piscina propia en cada una de las salidas de los búngalos, donde había un spa, unos masajes sonoros, disfrutar de la naturaleza. Bueno, nos invitaron a descubrir todos los sentidos en este lugar porque desde el cielo, la laguna, la tierra, la gente, lo que se come, nos invitaron a comer estos ceviches increíbles, desmistos con pulpo, pescados, entre la cerveza Corona. La verdad que es un lugar que nos despierta a todos, todos los sentidos. Así que muchas gracias a Luis González de Los Alux Bacalar, a la gente de Akalquí, a la gente de Ultramar, que también con sus buques nos llevan a Islas Mujeres, otro de los lugares fascinantes de Cancún, en México. Y bueno, la verdad que es para muchos programas más porque estos son algunos de los lugares que recorrimos. Después también estuve en un lugar para todas las que se están por cazar y quieren disfrutar de esa luna de miel increíble, Isla Holbosch. Y ahí estuvimos alojada en Villa Los Delfines. Es un lugar ecológico donde también está frente a una de las playas más exquisitas de esta isla. Y bueno, se puede salir a pescar, a navegar, a nadar. Los lugares para comer son todos increíbles. La gente en México es muy agradable. Tiene un servicio de gastronomía increíble. Son muy cordiales, muy atentos. Y realmente uno disfruta de un viaje así porque ya la gente se predispone bien. Así que estas mujeres que han recorrido estos lugares quieren ir por más. Las invito a ver la tercera parte de México porque esto no termina acá. Así que mientras que vamos viendo imágenes vamos a ir convenciendo a Patricia que el próximo venga conmigo porque ya están conocidas en Cancún que están esperando su llegada. Bueno, la semana que viene estoy viajando nuevamente por Aeroméxico. Esta compañía que también nos está apoyando y visit México gracias a Víctor Romero porque confía en nuestro programa para poder mostrar toda la naturaleza, la belleza de México. Y vamos a traer muchas más novedades. Así que no se pierdan el próximo Despertando los Sentidos con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Qué es en vivo? Una amiga de hace tantos años. Bueno, acabo de contar que estoy muy feliz porque es como remontarme hace muchos años cuando fui gratamente elegida para representar esto que es maravilloso. Y que hoy sigo usando. Además, hoy lo sigo usando. Yo me acuerdo de esa publicidad que fue famosísima, duró muchísimo tiempo y fue la primer publicidad que firmó la marca en Argentina. Así que, un orgullo tenerte hoy acá. Muchísimas gracias. No, pero gracias por seguir haciendo el producto tan bueno porque la escuchaba a Araceli. Tú nos hacen montones de cosas en el pelo. Es el momento del cambio, del quiebre que la mujer tiene. Y un buen producto te lleva a una gloria. Y un buen producto te lleva realmente a la diferencia. Hay que, o sea, tenés que elegir muchas cosas. Tenés que elegir realmente el estilo, pensarlo bien, porque hay cambios que uno se hace en el pelo que no se pueden volver atrás. No es como en el maquillaje. Entonces, un corte no lo podés volver atrás. Un cambio de color lo podés volver atrás, pero depende de qué sea, tenés que darle tiempo, tenés que hacerlo con cuidado. Entonces, todas las cosas que tienen que ver con el pelo hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. En primer lugar, elegir productos de calidad, de marcas serias, de marcas que tengan un aval tecnológico importante, porque la coloración es un producto muy tecnológico. Uno no parece, pero realmente es un producto muy tecnológico. La prolongación permanente, sobre todo. Hay que abrir la cutícula del cabello, tienen que ingresar los pigmentos, hay que cerrar la cutícula para que el cabello quede sedoso, suave. Hay que hacer un proceso para que el color no se vaya rápidamente. Que cubra las canas. Que no tira el rojizo. Que el gris no sea un ceniza. Exacto. O sea, que es un producto donde hay mucha, mucha tecnología. Y por suerte, L'Oréal Paris es una marca que tiene toda la autoridad y toda la tecnología, porque además es una marca que nació con una coloración. Y desde que nació, no hemos parado de innovar y de investigar. Y de tratar de dar constantemente mejoras a lo bueno que ya tenemos. Así que bueno, a lo largo de la tranquilidad cuando usamos Exelance Creme y además a jugar con el color, ¿no? A atrevernos. Bueno, a lo largo de todo el programa y de varios programas vamos a ir viendo por qué razón, bueno, no solamente han elegido esta embajadora que es divina, que es vital, que es una mujer muy querida y aceptada, no solamente acá en la Argentina, sino por mujeres latinoamericanas. Pero además, esto tiene que ver con Eleonore y su gran trabajo en lo que va en el 2011, impresionante. Sí, estamos muy contentos. La marca está muy activa y estamos armando un team de embajadoras argentinas como la marca se merece, de primerísimo nivel. María Laura está con nosotros hace ya un par de años para un producto de cuidado de piel que se llama Revitalift, que es muy conocido porque es la antiarrugas más vendida. Espectacular, chicas. Y también el año pasado colaboró con nosotros para comunicar una innovación de Excelas muy tecnológica y ella con su seriedad, con su credibilidad periodística nos ayudó a hacer entender a la gente que esta innovación tecnológica es seria y tiene un aval. Y ahora para jugar con el color y para jugar con la tendencia y para jugar con la moda, Araceli. También hemos incorporado a otra embajadora de lujo, realmente Natalia Oreido, en Argentina. Así que... Y van por más, y van por más, pero con sorpresa. Tenemos a Luisiana Lopilato también para el vid. O sea que, bueno, están viendo que tenemos a mujeres todas muy diferentes entre sí porque realmente si te pones a pensar son muy distintas, pero tienen algo en común que es su trayectoria, su belleza, su credibilidad, su seriedad. Su seriedad. Y, bueno, todos valores que hacen que todas y cada una de ellas puedan ser excelentes embajadoras de la marca. Estamos muy contentos. Eli, con una vuelta de página en otro programa me vas a contar de lo que es la embajadora mundial, una mujer con recursos increíbles. Pero de eso vamos a hablar en la próxima. Muchísimas gracias. A vos, y hasta pronto, hasta siempre. Vuelta de página y continuamos. Mujeres de Recursos en acción para vos. Solo por hoy Mujeres de Recursos llega su fin. En una semana nos volvemos a encontrar con más recursos, dones y habilidades de estos hombres y mujeres argentinos que realmente nos muestran esta cara que tiene de positivo querer ir por más. Si tuviera en el día de hoy que tener un reconocimiento de alguna de nuestros invitados, fundamentalmente de aquellos que apuestan a poder hacer con el otro esta sinergia que significa este trabajo en equipo creo que nos da para pensar en este año electoral que los argentinos tenemos. Y si pensamos en ir por más, y si nos juntamos un poco más, y si te mirás en el espejo y te podés decir todos los días que vos podés, y si mirás un poco al costado, porque el otro también es como vos, que tengas una feliz semana. Si da, hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!